La noche Mi reputación no hay respeto, juro corta zona Esta mona no se habla por la rama, me hablo claro Cuando el juez ya llega y me necesita llama ¿Por qué no? A puntos altos me los guisa puestos Por la noche, oyendo ruido que hacen los animales y los coches Hago piezas de colección y trae broche, sin palabras no hay persona Sin reputación no hay respeto, juro corta zona Esta mona no se anda por la rama, me hablo claro Consecuencias llegan, si me necesita llama Yo, mantengo el rap en total fitness Escupo fuego y descongelo a Walt Disney Intento hacer un clásico por cada actuación Como los Hall Star de los 80 con Magic y Mosa y Malón La Macarena al contexto en que escribo La mala está en el bloque de al lado El mismo barrio, los mismos motivos Juan Ignaca, máster de MC, solo brindamos En el 99 ya nos juntamos Hablo claro, consecuencias llegan Así me expreso en bloques de palabras de 30 a 40 segundos La música es libre, blinda canciones chungo En dos días están en internet y ya han dado la vuelta al mundo Mi estilo es directo, recto como un disparo A veces lo mezclo y otras no, y lo hago todo con pareados Lanzo ideas que separan cuerpos a precio de costo Y que luego vuelven como parejas cuando se acaba agosto A punto alto me lo quiso apuesto Por la noche, oyendo ruido que hacen los animales y los coches Hago piezas de colección y tibroche Sin palabra no hay persona, sin reputación no hay respeto Conocó esta zona, esta mona no se anda por la rama Hablo claro, consecuencias llegan Si me necesitas llama Es tu oportunidad Conozco muchas leyes que se cumplen siempre Como las de la gravedad Es mi oportunidad, se está muriendo el día Voy a vaciar tu oído de palabras vacías Porque mi historia está en las páginas que faltan del génesis Soy la némesis de un rockero blanco de Tennessee No existe el metro con el que me mido Yo era underground, pero esa palabra dejó de tener sentido Fuera del mundo y dentro de él Quiero escaparme de dentro de este saco de piel llamado cuerpo Parece que estoy cuerdo hasta que muerdo Mi futuro es tu presente, el pasado me lo pierdo No es fácil hacer que parezca tan sencillo Ser blanco de mis rapeos, eras carne de estribillo Las personas son como polillas Buscan la luz para terminar girando alrededor de una bombilla A puntos altos me lo guisapuesto Por la noche, oyendo el ruido que hacen los animales y los coches Hago piezas de colecciones y chifroches Sin palabras no hay personas Sin reputación no hay respeto Conozco estas zonas, esta mona no se anda por la rama Hablo claro, consecuencias llegan Si me necesitas llama Quieres salir ahí fuera sin reputación y sin nombre Y piensas que es fácil, crees que lo hace cualquiera Y cuestionas, poco respondes porque no hay sugestiones Ni un simple ápice que ponga en duda nuestros trámites Nuestras gestiones, nuestra fama Tenemos que bregar pa' hacerlo así ¿Y qué más quieres? Solemos renunciar las vías fáciles, los clichés Hay huéspedes que infectan el juego con sus caprichos Por dinero y hacen cálculos, perros en celo Traigo espectáculo, camino y me observan Colos prismáticos cuando se oculta el sol Causando sensación, te informo al son Que sin palabra no hay persona Y que en el micro pongo el dedo en el click Son mis parámetros, no es broma El brillo en un descuido se esfuma Cuando circulas por el lucro en esta empresa Estamos tras la bruma Otro día más, la misma mierda Capaz y mala Rodríguez controlan No estamos de oferta, mira ¡Gracias! ¡Gracias!